... Así es, bueno, es una jornada de trabajo, de recorrida por... ...este proyecto que hemos encarado con soluciones ya, hace ya más de seis meses... ...es una obra muy profunda en el barrio, de empregamiento, desagüe... ...de cuestión hídrica y demás, y estamos planificando la pavimentación... ...el mejoramiento de las plazas, la educación de muchas viviendas... ...acá me han expresado agradecimiento al gobernador, porque recién lo decía... ...hay gente de 30 años que por primera vez ve que las obras que ellos... ...tanto reclamaron se están cumpliendo, y es una obra muy importante... ...porque es una obra de saneamiento, y a partir de que esto se concrete... ...son más de 5.500 metros de cañería, vamos a hacer los asfaltos... ...para que este barrio se integre en igualdad de condiciones... ...a toda la ciudad de Quilmes. ¿Cómo analiza esta visita aquí a este distrito del sur del condo urbano? Es reafirmar todo este programa de soluciones ya, que llega a lo más profundo... ...de cada barrio, el impacto social que tiene, escuchando a los vecinos... ...en esta recorrida, que hacían referencia de la problemática... ...de cuando hay crecidas o lluvias intensas, de cómo perjudica... ...las distintas viviendas, y esto es lo que estamos revirtiendo... ...cuando asfaltamos, cuando hacemos estas tuberías para que fluya el agua... ...esto se complementa con cordón cuneta, con luminarias... ...que también hacen a la seguridad ciudadana. Al principio nuestras gestiones, nosotros con el Intendente Gutiérrez... ...nos reunimos nuestros respectivos gabinetes... ...y fijamos una agenda de trabajo con objetivos muy claros... ...que todos avancen, que podamos resolver problemas históricos de Quilmes... ...y así fue que avanzamos en acceso a servicios como agua potable... ...cloacas, vivienda, asfalto, un gran reimpulso a todos los sectores productivos... ...fundamentalmente estar muy atento a que este programa de soluciones ya... ...llegue en el caso este del barrio Villa Luján. Muchísimas gracias por estar, por participar en esta jornada de trabajo. Los quiero mucho, los llevo en mi corazón, que Dios los bendiga a todos... ...mucha fuerza y adelante, hasta la victoria. Muchas gracias. Aplausos Aplausos Gracias por ver el video.